... ...es una prueba referente a nivel ya nacional e internacional... ...y para la Fundación Unicaja que uno de sus valores principales... ...su línea de actuación es el deporte... ...pues es un orgullo crear esa sinergia de trabajo... ...que esperamos que dure durante muchos años... ...no sólo con la ciudad de Ronda sino con la Legión. Yo creo que no es una prueba competitiva donde la gente viene a hacer marcas... ...y para nosotros la Legión supone un gran reto de organización... ...y de coordinación y nos lo tomamos como una operación militar... ...puesto que para nosotros lo es. ...y poder celebrar después de dos años de parón a 100 kilómetros... ...de la Legión en Ronda... ...pues supone volver aún más a la normalidad... ...y como sabe hacer la Legión las cosas perfectamente... ...esto supone un esfuerzo logístico sin precedente ¿no? ¡Gracias!